Al señor Peña Gómez, que me parece que sus padres fueron asesinados por este bandolero, que fueron 35.000 aislados que mataron en esa frontera. Es una barbaridad. Pero esto se está dando en diferentes formas, en diferentes países. Y vamos a ver a Estados Unidos. En Estados Unidos se están expatriando a los padres de hijos nacidos en Estados Unidos hacia México. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es posible que usted separe a los hijos de los padres en una nación tan poderosa como Estados Unidos, que necesita gente que sea creerlo de inmigrantes? Pero yo digo que tiene que entrar la mano de todos los países del mundo que tengan que ver para que pare en esta barbaridad. Y otra cosa es que en Puerto Rico estamos como muy alejados del tema, de ese tema. Y nosotros no nos damos cuenta que el Caribe es aparte del resto de la América. ¿Eh? Y que tenemos parte en ese problema. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Y nos parece que estamos de acuerdo con sus planteamientos. Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, don Oscar Ramos del Campo. Buenos días. Muchas felicidades y muchas gracias por mantener el espíritu del licenciado Benifan Kirchner eso vivo. En vivo a través de este programa. Muchas felicidades a la profesora. Me llamó poderosamente la atención una área. Cuando ella estaba hablando de la dictadura de Leonidas Trujillo, creo que también es menester señalar que la dictadura de Leonidas Trujillo se mantuvo en Santo Domingo con el protectorado de la Iglesia Católica. Otra cosita más. Profesora, usted sabe lo que es un oncolton. ¿Oncolton? Oncolton. Es un término que se utiliza en Estados Unidos para el negro que tiene la ideología de su amo. ¿Estúye lo correcto? Sí, si usted va a Google, va a encontrar las definiciones de él ahí. Yo aprendí de este término cuando yo era militar, en el servicio militar obligatorio de Estados Unidos. De un negro refiriéndose a otro negro. Y por casualidad le pregunté y me dijo, esto es un negro que actúa como un blanco. O sea, que pierde como la identidad de negro y asume posiciones de blanco. Y yo creo que la cuestión esta racial que hay en este asunto de los haitianos en Santo Domingo. Es una cosa tan cruel y tan cruel y tan cruel y tan cruel que de hecho, no sé si la profesora lo mencionó, no le dan a los descendientes de los haitianos que nacen en Santo Domingo. No le piden certificado de nacimiento con el propósito de que se cumpla esa extradición que eventualmente se va a cumplir. Esto es un crimen y de hecho, la invitación que hubo a la universidad por los jueces del Tribunal Constituyente, yo la critiqué en la radio y le pedí a los universitarios que escucharan y pusieran atención a el temor que estábamos haciendo de que no se aceptara este tribunal que venía precisamente al orden de derechos humanos haciendo los asopeyes y las barbaridades que están haciendo en Santo Domingo con el pueblo alquial. Pues muchas gracias. Gracias por su intervención. ¿Tenemos tiempo para otra llamada? Vamos a pasar con la otra llamada para escuchar las reacciones de la red de audiencia. Muchas gracias por el comentario anterior. Sí, buenos días. Buenos días. El de Ponce, Carmen Doris, Fasquet. Yo no soy de... Buenos días, caballero. La joven. Siempre yo escucho y escuchaba a mi querido amigo Fenecido, Benny Frankie Cerezo, mi gran amigo, que aunque yo popular, pero que mucho yo familiarice con ese licenciado. Muy buena persona. Dios me lo tenga en la gloria. Les quiero decir, en cuanto a lo que están hablando de la historia de Trujillo, todos tenemos la historia de Trujillo. Yo nací en el 39, eso fue para el 37 para allá, pero sí nos enteramos de sus películas, de las cosas que vemos, de lo que escuchamos, nos nutrimos de eso. Pero lo que me preocupa es que ahora mismo, en pleno siglo, veamos el 2015, que le dieron el proceso de inmigración, le dieron muy poco tiempo, y por ahí estamos viendo, con suplicacia, que estamos metiendo algo para nuestros hermanos haitianos que han ido para allá, por las cuestiones de su país, que tanto a nosotros nos apena, como puertorriqueños, pensantes, y que tenemos parte con Dios, cómo sufren esos seres. Quisiera decir que, mire, lo que combatió Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, ahora mismo lo estamos viendo, la forma, el racismo, eso fue combatido por Luis Muñoz Marín, y aquí se está metiendo poco a poco la cuestión del racismo. Vamos a ver, cuando están los gobiernos, no es que uno lo quiera decir, ni porque uno responda a una ideología, cuando están los gobiernos republicanos en Puerto Rico, se recuedece eso del racismo, que lo hemos visto, y lo hemos aceptado con mucho coraje. Pues mire, tenemos que levantarnos todos en contra de lo que está pasando en Santo Domingo, que hablan que todavía en 2015 ahora no quieren negros en discoteca y todo eso. Pues mire, vámonos nosotros a levantarnos en Puerto Rico, que no nos vayan poco a poco, hasta que se vaya fertilizando por todo el Caribe, eso que está pasando en Santo Domingo, porque que yo sepa, en Venezuela no hay eso. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y la radio oyente, que agradecemos su llamada, nos hizo un planteamiento muy importante a unirnos en esta lucha. ¿Cómo? Es la pregunta. Yo tengo aquí dos notas que me están pidiendo por texto que aclare, y varias desde República Dominicana, y no hay tiempo para tantas, pero voy a tratar de aclarar dos. La aportación de Felipe, que fue sumamente importante, y es lo de la aportación económica. O sea, esto es una hipocresía del Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano lo que busca realmente es mantener a esas personas en condiciones de esclavitud moderna para seguir explotando. Y entonces, me piden otra cosa, que aclare la diferencia entre la sentencia 168.13 y la 169.14. La sentencia 168.13 es la sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de septiembre de 2013, que desnacionaliza o pretende desnacionalizar a las personas dominicanas de padres haitianos y haitianas. Y la 169.14, que es el plan de regularización, busca regularizar la migración haitiana en República Dominicana. Y siempre hemos tenido una posición de que todos los Estados tienen derecho a regularizar su migración, incluyendo al Estado Dominicano. Eso no está en entredicho. Eso no está en entredicho. Yo personalmente siempre aclaro que los derechos humanos van por encima de la soberanía de los Estados. Y el plan de regularización tiene sus cosas buenas y sus cosas no buenas. Y parte de la buena es que, bueno, que va a tratar de resolver una, o esas fueron sus intenciones, tratar de resolver la situación migratoria en República Dominicana. La situación o la crítica a ese plan es la forma como se ha dado, porque ha sido muy irregular, tiene muchos errores, y esa ha sido la crítica a nivel internacional. Pero me parece que a nivel, o sea, todas las personas estamos de acuerdo en que sí hay que regularizar la migración. La cosa es el cómo vamos a regularizar esa migración sin violar derechos humanos, sin separar a familias. Y desde ahí, y contestando tu pregunta de qué podemos hacer desde aquí, yo lo que puedo decir es qué podemos hacer o qué podemos pedir a los Estados. Y siempre he dicho que es una situación de que ambos Estados deben de sentarse a discutir cómo van a resolver esta situación que afecta a miles y miles de personas. Porque también el Estado haitiano ha sido irresponsable con sus ciudadanos. Ha sido muy irresponsable, no ha cumplido con entregar documentación a nacionales haitianos. Y entendemos que hubo una situación de terremoto, que hubo muchos documentos que se perdieron durante el terremoto. Pero también sabemos que hay mucha gente en el PIB que no está documentada. Así que es una situación donde ambos Estados tienen que sentarse y buscar medidas para resolverla. Porque ambos Estados trabajaron, firmaron acuerdos para tener personas en condiciones de esclavitud moderna, en ingenio azucarero y en lo que es también la agricultura y la construcción. Así que si ambos Estados se han beneficiado de esa mano de obra, ambos Estados deben de resolverse a buscar una solución humanitaria a esta situación. Yo creo que no hay mejores palabras para cerrar el programa de hoy. Hilda, te agradecemos enormemente. Hilda Guerrero, como una caribe de sin número de otras organizaciones, agradecemos tu intervención, agradecemos las personas que estuvieron por mensaje de texto buscando aclarar y enriquecer la discusión de este rato. También agradecemos la participación de la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, que nos hizo ese recuento tan útil para entender lo que es la realidad actual de la República Dominicana. Dialogando con Benny, edición caribeña, agradecemos que nos hayan acogido durante la mañana de hoy y que tengan un magnífico día. Gracias. Gracias.